El vecino me llamó ayer, me pidió un destornillador Y me pude dar cuenta que era una excusa pendeja Para venir a ver a mi mujer Pues yo no soy tonto, me voy ahora mismo Y pido una taza de té A su esposa, que siempre está sola Y que se desnuda en la ventana y todo el mundo la ve Yo no voy a esperar que él me ataque primero Yo voy con toda y de frente Voy a seducir a su mujer Yo no voy a esperar que él me ataque primero Yo voy con toda y de frente Voy a seducir a su mujer El vecino me llamó ayer Me pidió un destornillador Y me pude dar cuenta que era una excusa pendeja Para venir a ver a mi mujer Pues yo no soy tonto, me voy ahora mismo Y pido una taza de té A su esposa, que siempre está sola Y que se desnuda en la ventana y todo el mundo la ve Yo no voy a esperar que él me ataque primero Yo voy con toda y de frente Voy a seducir a su mujer Yo no voy a esperar que él me ataque primero Yo voy con toda y de frente Voy a seducir a su mujer